Fue instalado el Consejo de Seguridad Pública Municipal en la ciudad de Veracruz. Este lunes en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Veracruz se realizó una sesión ordinaria para la instalación del Consejo de Seguridad Pública Municipal con la toma de protesta a los nuevos integrantes de este órgano por parte del presidente municipal Fernando Yúnez Márquez. Posteriormente el alcalde y también presidente del Consejo de Seguridad Pública Municipal realizó un informe actualizado del proceso de reconstitución de la policía municipal. El cuartel de la policía municipal que inició igualmente el año pasado y con este recurso de Fortasec 2019 tendremos lista probablemente en tres meses si las cosas como van en la obra que va bastante avanzada. Dijo que este 2019 los recursos federales del programa de fortalecimiento para la seguridad sufrieron una reducción del 33%. Este año tuvimos una disminución cercana a los 9 millones de pesos. ¿Qué quieren decir 9 millones de pesos? Menos policías, menos patrullas, menos programas de prevención del delito, menos programas de prevención de violencia en contra de la mujer. Eso es lo que quiere decir, cuando haya disminución de recursos en alguna materia, en este caso seguridad, pues quiere decir que tenemos que recortar necesariamente metas, programas, capacidades propias y que ojalá y desde aquí pues hacer un llamado igualmente a las autoridades federales, a los diputados federales a que no permitan que se recorten los recursos de Fortasec. Asimismo dio a conocer que el estado de fuerza actual de la comandancia de la policía municipal cuenta con 98 policías en activo, con recurso evaluado en control y confianza certificados como policías preventivos y además hay 20 policías en formación académica en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que suman 118 elementos. Se cuenta también con 43 vehículos equipados, 230 armas, 21 mil municiones, 25 equipos antimotín y 300 equipos tácticos. Reiteró que en el municipio de Veracruz la seguridad es una prioridad y compromiso. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.